Sí, un poco compartir de que esta mañana advertimos con mi familia que un sujeto descendía por el techo de nuestra vivienda, tenemos una vivienda de dos pisos, sentimos ruidos muy fuertes, nos acercamos a la ventana que da al exterior de nuestra casa y vimos descender un sujeto que no conocemos, que tampoco lo habíamos visto antes, nos asustamos, por lo cual, digamos, tampoco dimos ninguna señal ni nada en relación a esto. Pero inmediatamente, digamos, vecinos que estaban ya realizando tareas en las veredas de sus casas advirtieron que este sujeto saltó hacia la vereda de la calle donde nosotros residimos e inmediatamente alertaron a la policía que realiza tareas, digamos, de recorridos caminando, ¿no? Personal policía, desde muy temprano a qué hora estaba por las calles del barrio y, bueno, inmediatamente salieron detrás de este sujeto. No tengo conocimiento de que lo hayan podido capturar, pero sí se acercaron luego por nuestra vivienda para recabar más información, descripción y demás. Ahora, María, en Ciudad de Nieva hasta hace un tiempo se registraban muchos robos, en las escalinatas, en algunos accesos al barrio, también nos referenciaban alumnos de distintos establecimientos, no solamente el ingreso, el daño y el robo en los colegios que hay allí en la zona, sino también a los alumnos en épocas de clases. ¿Cómo está hoy el barrio? Porque acabas de dar un dato que no lo teníamos, que es la presencia policial en distintas cuadras. ¿Esto se da solo en Ciudad de Nieva o también incluye recorridos en 23 de agosto? Yo resido cerca de la Plaza de los Leones. En este último tiempo he visto personal policial en las esquinas, en algunas esquinas del barrio. No puedo decir en 23 de agosto porque no es por ahí una zona por la que yo transite regularmente. Pero justamente luego de ser hoy entrevistada por personal policial en mi domicilio, fui orientada a radicar la denuncia correspondiente y allí consultando el personal que me atendió muy amablemente me informaba de que hay hechos que son regularmente denunciados, de que hay episodios de robo en las viviendas, en los vehículos que quedan estacionados en las calles, robos de patentes, de auxilios. O sea que la verdad que a nosotros nos alarmó mucho porque la zona donde yo resido, digamos, no hemos tenido estas situaciones. Por lo cual, por eso también nuestra sorpresa. Pero dialogando con personal policial, que la seccional está a un par de cuadras, nos ha informado de que hay una regular denuncia de vecinos por hechos de robo. O sea que da cuenta de esta inseguridad que hoy para nosotros también fue muy sorprensivo porque pensemos que alguien salía por los techos de nuestra casa. O sea, no es algo que alguien circulaba por la calle, sino que por eso también nuestra sorpresa, nuestro temor, que también aparte de radicar esta denuncia, nos movilizó a contactarnos con nuestros vecinos y a pensar otras estrategias para poder solidarias, de apoyo mutuo, para poder cuidarnos y acompañarnos en esto. María, disculpe, nosotros en otras oportunidades también hemos hablado con vecinos de allí que nos decían que había como un incremento en el tema de inseguridad en el barrio, que eso les sorprendía. Y por otro lado, también hablaban de que había cámaras de seguridad por parte del Ministerio de Seguridad. ¿Ustedes las pudieron visibilizar? ¿Pudieron contactar esto con la policía? ¿A ver si están funcionando? Hoy en la seccional me informaban de que en el barrio hay cámaras de seguridad. Yo no tenía conocimiento. Quiero aclarar de que resido en el barrio hace muchos años. No tenía conocimiento, pero tampoco me pudieron precisar dónde se encuentran instaladas y si las mismas se encuentran en funcionamiento. Esto es algo que también, digamos, como vecinos, o al menos yo desconocía y desconozco hoy dónde están ubicadas. Igualmente, como digo, aparte de estos recursos que me parece importante de que estén implementados y que funcionen, es un llamado a movilizarnos también como vecinos, a hacer las peticiones por los organismos públicos que correspondan, ¿no? Y aparte de esto, empezar a organizarnos como comunidad vecinal. Porque yo considero, tengo esta misma apreciación, ¿no? Que hay un incremento de estas situaciones de inseguridad. Claro, hay que comenzar a diagramar algunas acciones. Ver qué vecino tiene cámaras a lo mejor en su propiedad, que puedan aportar o que puedan armar algún recorrido seguro, ¿no? Trabajar en eso, en corredores seguros, sobre todo con cámaras y demás. Bueno, es algo que podrán definir. Pero nos imaginamos que, claro, el tener en cuenta lo que ha ocurrido hoy en su propiedad María no los deja muy tranquilos. Porque no es común que una persona esté en los techos. Uno no sabe con qué finalidad, qué es lo que estuvo haciendo, qué pudo observar en nuestra propiedad, digamos, ¿no? Y eso, ¿en qué puede desencadenar más adelante, no? Uno no lo sabe. Sí, sí, sí. Sí, por esto, digamos, es algo que nos parece que nos excede como familia. Por eso esto de comunicarnos con nuestros vecinos, de pensar en armar nuestros otros grupos, ¿no? Este, de WhatsApp, de poder pensar en implementar a lo mejor lo que en otras zonas del barrio hay, que son alarmas comunitarias. Digo, estamos de algún modo interpelados a pensar otras estrategias, ¿no? Porque esto que a lo mejor por estas cuadras no sucedía, bueno, digamos, esto es como que de algún punto, de alguna manera nos alarma, nos alerta y nos ocupa. Sí, entonces, pensar, como digo, no solo dirigir demandas hacia los organismos públicos que correspondan, sino también pensar en nosotros como vecinos, cómo nos vamos a reorganizar en esto que tiene que ver con el apoyo y el cuidado mutuo. Ahora, María, el centro vecinal de allí, de Ciudad de Nieva, ¿cómo está trabajando o están planificando juntarse con ellos para que también tomen una medida en conjunto? Sí, yo sí, justamente hoy dialogaba sobre esta posibilidad de acercarme por el centro vecinal como para poder, digamos, transmitir esta inquietud y poder consultar, digamos, si ellos tienen alguna propuesta para estas situaciones, ¿no? Que se están dando, como lo mencionaba yo anteriormente, lo que informaba la policía, en distintos sectores y que siguen sucediendo actualmente, o sea, no ha sido solamente en épocas de clases, sino que también en este último tiempo se produjeron situaciones de robo. Bueno, ¿qué tiene previsto por ahí el centro vecinal o en qué nos puede orientar o cómo nos podemos organizar, no? Es también canalizar la demanda por allí porque tenemos nuestro centro vecinal acá. Sí, 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 porque es uno de los centros vecinales, recuerdo bien de que ha sido muy activo y siempre ha puesto, ha presentado notas y haciendo presentaciones para manifestar, ¿no? Cómo estaba actualmente el barrio en materia de inseguridad, sobre todo el año pasado, el 2023, fue muy relevante, muchos casos hubo allí en el barrio. Sí, nosotros por ahí, a ver, yo lo que puedo hablar desde mi experiencia, yo formo parte de un grupo de vecinos que incluye tanto Ciudad de Nieva como 23 de agosto, ¿no? Y sí, muchos hechos se daban como en las partes, como digamos en los puntos más extremos del barrio, ¿sí? O sea, Ciudad de Nieva comparte también con 23 de agosto, pero hay zonas que son más alejadas y menos transitadas, incluso más oscuras, ¿sí? Que son como los extremos del barrio. Yo creo que son espacios que requieren más acompañamiento, más presencia policial, ¿sí? Iluminación. Exactamente, exactamente, es necesario. Y esto nos lleva, digamos, como vecinos, como ciudadanos, a realizar las demandas correspondientes, ¿no? Incluso me parece, María, que el desmalezado también en algunos sectores, ¿no? De Ciudad de Nieva, que están cerca de lo que es la ruta, 23 de agosto también. Sí, bueno, ha crecido mucho el barrio en dirección al Topadilla, todo lo que es una zona que va hacia la ciudad cultural, digamos, es una zona que requiere también desmalezamiento, mayor iluminación. De hecho, hay una sola línea de colectivo, dos las que recorren esa zona. Pero sí, yo creo que esto nos moviliza como vecinos, ¿no? Pero vuelvo a plantear, esta situación que vivimos hoy, que fue, digamos, tan invasiva, por decirlo de alguna manera, tan preocupante, ¿no? Nos lleva, digamos, después del shock, de ese primer momento, a pensar, ¿no? Nosotros también, a tomar otros recaudos, pero también a pensar estrategias con otros, ¿no? Y básicamente son nuestros vecinos. Bueno, María. Bueno, María, muchas gracias. Para nosotros era importante poder dialogar con usted, así visibilizábamos, ¿no?, esta situación, también como para alertar a los vecinos de allí, de Ciudad de Nieva, y por otro lado, difundir que se están organizando, que van a ver qué tipo de acciones también pueden tomar. Sí, 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 creo que esa es la intención y, bueno, también realizar la denuncia correspondiente para reforzar la importancia del personal policial en las calles.